La noticia del momento, lo ocurrido en la entrada de Punta Chame, décima provincia, Panamá Oeste, lamentable esta situación, donde fallecen dos personas luego de que este, que estaba en su momento, en ese tranque producto de la manifestación, llega primero, amenaza con esta arma de fuego y lamentablemente dispara contra estas dos personas. Una de ellas fallece en el lugar, la otra, se tiene conocimiento, murió en un nosocomio en esta área, en la provincia de Panamá Oeste. Muy triste lo que está ocurriendo en el país, sin duda el tema ha acaparado las redes sociales, todos los medios de comunicación, voy a conversar a esta hora de la tarde con dirigentes docentes, tras lo ocurrido con uno de sus colegas, el otro se tiene conocimiento, es esposo también de una representante de docentes que participaba de esta manifestación en rechazo a la ley 406. Voy primero con el profesor Juan de Dios Camaño, el secretario general de Aechi, están en el Rizacua desde hace más de 15 días, es así, profesor Camaño, también tengo al profesor Joaquín Rodríguez. Profesor Camaño, ustedes también estaban en los actos de darle cristiana sepultura a otro docente que falleció también en una situación de protestas, y su punto de vista como dirigente magisterial tras lo ocurrido esta tarde, lo escuchamos, adelante. Sí, buenas tardes, gracias al espacio de NEC TV. Muy preocupado, consternado y rechazamos ese acto de odio que está impulsando el gobierno actual, el gobierno de Nito Cortizo, con todo su equipo, están trabajando fuertemente en las redes sociales para que el pueblo panameño tenga un odio hacia lo que están manifestándose por una ley lesiva para el país. Nosotros nos encontramos casualmente acá en el bastión de lucha del Rizacua, en un cierre permanente, cuando también pasa el cadáver de nuestro compatriota y docente también Tomás García Cedeño. Nosotros sabemos que el gobierno quiere salirse con la suya, el gobierno está apostando a dividir y a fraccionar el movimiento, no está pensando en las futuras generaciones, no está pensando que hoy un pueblo está en masa, un pueblo se encuentra ahorita mismo abarrotada en las calles porque necesitamos que con urgencia y como país tranquilo, pacífico, se elimine una ley que va a dar atrás de casi 60 años de pérdida de la soberanía porque ya llevamos 20 años de estar operando una minería ilegalmente, inconstitucionalmente y en muchos casos sin pagar los impuestos que debería pagar todo organismo de empresa privada dentro de este país. Nosotros queremos pedirle a todo el pueblo panameño que la sangre de los docentes que han fallecido, que son tres educadores, no quede en vano, sigamos luchando, amemos a nuestra patria, defendamos los colores de nuestra bandera en este mes tan bonito, nosotros acá como Aech no nos vamos a defender, vamos a estar fiel en las calles permanentemente y en los espacios que sean necesarios. Profesor, quiero preguntarle a raíz de esta situación tan lamentable que sabemos tiene concernado a gran parte del país, las acciones que van a tomar por parte de Aech y que mantiene este bastión de lucha, usted muy bien lo ha mencionado en el Rizacua, ¿qué acciones van a emprender? ¿Esto intensifica aún más las protestas en el país? ¿Es eso así? Mire, esto es como la gota que derrama el líquido del vaso, esto va a aumentar la molestia del pueblo panameño, el pueblo panameño ya tiene una molestia grande que es la corrupción, que siga acabando con las posibilidades que Panamá sea la Suecia de América que vivió hace muchos años. Nosotros ahora a raíz de esto, mire, a raíz del Oriente Chiricano, se nos va a hacer más difícil que nuestros hermanos en el Oriente Chiricano tengan el espacio para poder pasar los insumos de primera necesidad que tenemos. Estamos todos los chiricanos y los panameños consternados. Esperamos que esto nos traiga a situaciones peores en nuestro país. Sabemos que en nuestro país ha incrementado la violencia antes de estas manifestaciones y esperamos que la violencia a raíz de la situación que ha pasado con dos extranjeros que le quitan la vida a panameños no incremente la violencia. Al contrario, vamos a masificar las calles, los cierres se mantienen en el Oriente Chiricano, en la ciudad, en todos los puntos que hay dentro de la provincia de Chiriquí y en Veraguas también. Queremos pedirle al pueblo panameño que por favor salgan más, salgan a defender la patria que hoy día está desangrada y más aún nosotros los docentes que estamos ahorita de luto. Los gremios magisteriales en consenso estamos en una huelga. Por lo tanto, queremos pedirle a todo el pueblo panameño que se una hoy más que nunca a defender esa sangre de esos colegas que han sido lastimosamente derramadas por personas que ya le han vendido el odio porque el gobierno está vendiendo el odio entre la población porque ellos piensan que se la quieren salir adelante con un proyecto minero que va a secuestrar a nuestro país. Nosotros no lo vamos a permitir y si es posible vamos a aumentar nuestra lucha en todas las calles a nivel nacional. Ahí está el profesor Juan de Dios Camaño, secretario general de Aechi. Muchas gracias por la entrevista. Saludos, muy buenas noches.